Hola que tal boomers, soy Enedit y estamos en Boom Beats. Hoy os traigo un vídeo con todo lo relacionado de la actualización, todo, todo, todo lo que ha salido. Bueno, como podéis ver HQ 21, es el cuartel 21. Va a haber nuevas defensas, o sea nuevos niveles de defensas, porque claro cuando se sube el cuartel lógicamente tendremos nuevos niveles. Nuevos niveles de tropa, armería 21 también, LC level 21. Dicen que van a preparar un lanzacohetes de nivel 21, o sea le pondrán 20 niveles o 21 como el cañón. Y que se preparen los médicos y los fusileros adicionales. La mina de choque, que es la de aturdimiento, que ya lo dije ayer. La nueva defensa prototipo, que es el escudo del generador, es un nuevo edificio que se puede colocar libremente en su base. Y protege el cuartel, siempre y cuando el generador no sea destruido. Puede ser destruido con habilidades de lancha o tropas. Entonces, es un arma prototipo. Y aquí dice que es will be included in ops, pues que se van a incluir en las operaciones. Esto me parece un poco exagerado, pero habrá que cambiar las estrategias y hacer ataques mucho mejor pensar. Porque si ponen prototipos en las operaciones, igual puede ser un desastre. Espero que no se estropee ni haya... O sea que vaya bien la actualización. A ver, ahora os voy a decir aquí. New Achievement. Aquí son los nuevos logos. Cooperador, Explorador, Gear Up, Hammer Man Abajo, Woodfighter, Perseccion, Stinker. No sé lo que quiere decir. No lo sé, la verdad. No lo sé. Lo iré... Si me lo podéis dejar en los comentarios, mejor. Bueno, en los Hammer Man tendrá siete etapas y podrá utilizar Cañonera. Más difícil aún. No sé qué están haciendo, la verdad. Bueno, las operaciones... Las armas prototipos se van a incluir en las operaciones, como dije antes. Nuevos diseños de operaciones y Intel Costs have been balanced for the low sides. El Intel se ha equilibrado para el tamaño bajo de las fuerzas operativas. En las fuerzas operativas, los miembros... Se podrá ver el progreso, como los enseñé en los sneak peeks, y se podrá recomendar mejor las operaciones, o sea, recomendar mejor las fuerzas operativas a la gente. Y se podrá ver quién no ha atacado. Aquí, como podéis ver en esta imagen, se puede ver los miembros que no han atacado. O sea, aparecerá un simbolito ahí para ver quién no ha atacado. Aquí, en misceláneos, Low Level Cannons. Se bajará el daño de los cañones bajos, creo, de nivel, sí. Un botón de LC recarga disponible desde el archipiélago. Se podrá recargar las tropas desde el archipiélago, el mismo botón que está en la isla, se podrá desde el archipiélago, sin tener que ir hasta la isla. Está bastante bien. Es mucho más cómodo. ¿Qué más cosas? Pon aquí el amplificador. El amplificador de daños mejorado. O sea, a lo mejor le han aumentado el daño o el rango. Y luego limitaciones a las personas que utilizan el presionar ataque y dejar correr el cronómetro. La verdad es que esto no lo sé. Espero que me lo dejéis en los comentarios eso, porque no lo sé. Y bueno, espero que os haya gustado. Y ya sabéis, darle a like si os ha gustado. Hasta luego.